¡Suscríbete al canal! 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 Pues necesito una llave Ah, una yellow skull O sea, una calavera azul Estoy comprobando si ahí hay secretos Que pueda haber, vale, es por aquí Correcto, un arancnotrón Un arancnotrón Déjame pillarla esta Voy a atacarle con su misma arma Ya que le gusta tanto Lanzó, ¿no? No, no lanzó Voy a atacar con su misma arma, ya que le gusta tanto Ya que te gusta tanto esta Pues atacó con ella, hombre No te preocupes, hostia Que sitio más raro, tío No, a veces me quedo observando los mapas En los juegos, eso me gusta Es que es un mapa, la leche de flipante Voy a matar a estés Vale, aquí hay Aquí hay mucho Rocket launcher, o sea, mucho lanzacohetes Aquí va a ocurrir algo, así que Ya sabemos, ¿no? Es que el anterior nivel no guardé nada, tío, es increíble Vamos a Bueno, hombre Ya la decía yo Hay que matarlos así Así a toditos Así a toditos Madre mía Bueno, ahora quedaron los dos arancnotrónicos Quedadlo atrás Vale, todo limpio Señores Mira, ahí está la yellow school Eso me da a mí que va a haber una oleada Pero vamos, de aquí a Cuba Señores, de aquí a Cuba Va a haber una oleada O sea, va a estar de España a Cuba Una oleada inmensa ¿Qué os había dicho? ¿Qué os había dicho? ¿Qué os había dicho? Dejar que se respawnen antes Bueno, son dos solos Bueno, no es mucho Menos mal Bueno, pero tengo pocos rocket, tío No me gusta que tenga tan pocos rocket, tío A ver Mierda Mierda, ¿mueres o...? Vale Tú también vas a morir No me muevo mucho Porque ya le conozco el patrón A este enemigo Así que Mira, lánzame otra vez Vale Seguimos adelante Aquí hay Un par de De munición de esta Vale Y ahora que ya tenemos la red school Voy a comprobarse aquí Un secreto No, no hay nada No hay nada Por aquí no hay nada más Hostia, mira, aquí es un sitio bueno Para poner oleadas No sé que me da que haber oleadas aquí Cuando quiera salir o algo Ah, no, no, no Qué raro O sea, podrían poner, yo qué sé Una barrera aquí De oleadas Y tú intentar salir Y plaf, plaf Y aparecen aquí 50 demonios ¿Sabes? Ahí dentro Hostia, sería una locura Bueno, a ver, se hace Se hace En el mapeado se hace mucho En el mapeado se hace muchísimo eso O sea, pones una barrera invisible Aquí Que cuando el jugador pase Justamente por, yo qué sé Que justamente a la barrera De las, de las, de las antorches Pum Y luego aquí empiezan a respawnearse ¿Sabes? Eso suelen hacerse en muchos mapas Sí, de hecho es algo muy común En la comunidad de Doomworld Que yo la sigo mucho Y eso Bueno, carajo A ver ¿Mueres o te mato? Gracias Sí, pues eso Eso suele hacer mucho Bueno La vida A ver, a ver Que te mato un poco Venga Muérete, hombre Muérete No te, no te No te joder Otro más Otro cara albóndiga más Quieto Vale, pues ahí está Otro enemigo Muérete Muérete Sí Tengo aquí un Bueno, una armadura de 100 En caso de que pase algo muy grave Que de momento En el nivel 10 Yo os digo que no es La cosa muy Grave Vamos a ver Aquí está la Red Skull famosa Buen hombre Enemigos por todas partes Vamos a ir matándolos ¿Mueres o no? A ver ¿Quiereis venir? Quiero mataros Este tiene más posibilidad de atacarme Porque tiene muy grave Como comprobáis Mira, la resistencia de este Respecto a la del otro Es bastante mayor Es bastante mayor La resistencia de este demonio Los exclusivos de la versión de Playstation Que luego Obviamente rescataron Gracias a los Por así decirlo A los sprites De la O sea A los Mira cuántos hay ahí Mira cuántos hay Madre que los parió A ver Uno muerto Otro muerto Otro muerto Mira que hay enemigos Vale Últimamente estoy más Precavido en este juego Voy a matarlo con esta Como la original Con la escopeta original Hombre Venga Muérete un puto mes Tío Ya está Bueno, un mes solo Que si no me dejas sin canal Me dejas sin vídeos de Doom Y no No mola Vale, aquí hay más enemigos Tío, es increíble Está petado Bueno, también No son muchos Son 165 Es un nivel estándar De enemigos Tampoco es la gran cosa Yo derroté a veces En mapas 500 o 600 enemigos Mapas enormes ¿Sabes? De 500 enemigos Este es un mapa medio Mapa de nivel medio Pero si siempre En ultraviolencia Que es lo bonito Que es lo bonito Espera, espera, a ver Que voy a hacer esto Bueno, bueno Saquemos La artillería pesada Para matarlos Bueno, viene Viene aquí este Así que lo voy a Despachar prontito Vale Muérete Hombre Pesado Cuánto enemigo Hay aquí, ¿no? O sea, ya Despaché la mitad Solo nueve minutos Qué pasada Vale Muerto Y Y sacamos esto Vale Bueno Pero pilla el rocket Que lo necesitas Más que nada Ahora mismo Una llama amarilla Un pasillo solo Me da a mí Que cuando la pille Va a ocurrir aquí El hecatombe mundial Así que Voy a hacer un save Siempre pasa en el doom Hostia, pues no Qué raro Barrera invisible O algo que me haga Hostia, pues no Qué raro Bueno, hay enemigos aquí Que son los que viéramos Por las puertas Hostia, qué sitio más guapo Espera, espera, espera No, no, no Qué sitio es este, tío Mira, hay allí más Gente Mira, ya respawnearon ahí Bueno Algo parecido Algo parecido a lo que os había dicho antes Ocurrió Pero es una variante Del mismo Tema Por aquí Guau Mira, hay más enemigos Tío Pero mira cuánta gente Hay oculta aquí Y estos enemigos Si vas a donde Hay que ir originalmente Que es a Básicamente A la puerta azul A la puerta amarilla Pues Es que no No lo disfrutas Tío Espera, espera Hay que matar a este primero Luego Eh, luego despachar a este Cabrón Rápido Venga Muere Muere Muere, coño Cuidado Ahora sí que estamos jodidos ¿Veis? Qué bien hicimos sin guardar Aquella armadura Ahora lo veis, ¿no? ¿Ves? ¿Ves, Kevin? Hicimos guardar Esa armadura A ver No No hay ningún secreto O sí No, no hay nada O sí Espera, espera A ver Hay tres secretos De los que no descubrí Ni uno Voy a continuar por aquí A ver qué hay ¡Opa! Qué susto Cabrón Madre Aquí hay una salida Al exterior No sé qué está pasando ahí Pero se están matando ¿Eh? ¡Oh! Vale Un secreto revelado Bueno, al menos fue uno No lo sabía Que había un secreto aquí No, es que este mapa No los jugué Nunca Porque es básicamente Un mapa O sea, mapas inventados por gente Que obviamente Sería un milagro Que los haya jugado Porque hay tantos mapas En la comunidad De Doom Tantos variantes ¿Y ahora qué pasa? Espera, espera Mira, vale Vamos a volver atrás Me parece que aquí hay algo Por aquí Vale Pilla esto Vale Uno muerto Ahora que se maten Voy a pillar ahora la Mira, se está matando ¿Eh? Bueno, aún hay esto Dejad que entre Vale Lo voy a matar aquí Así Rapidito No quiero gastar mucho Así que voy a poner luego esta Ahí Cuidado Esto es lo nada Esto tiene un Pain Chance Muy alto Y se O sea Para que no entienda Lo que es el Pain Chance Que siempre digo Yo hablo mucho del Pain Chance Ese Pues El Pain Chance Es en Doom Es lo que se suele decir Como el atrapamiento ¿No? De un enemigo Un arma Que es un respawn Hostia Mira, ¿no veis? ¿No veis como los enemigos Se prenden en esto? Hay otros enemigos Que por ejemplo No se prenden nada En esta arma Los jefes Por ejemplo Esos que tienen Zero Pain Chance En su programación Y luego hay otros Como estos Los Pinkies Los Pues hostia Hay más aquí Tío ¿De dónde coño salís? Hostia Wow Pero esto Se pone serio Esto se pone serio Que hay más enemigos aquí Que madre mía Cuidado que Salen más Pero ¿De dónde coño Sale todo esto? ¿Queréis morir? Coño Estoy disparando 50.000 balas Y nos mato Bueno, a ver Un poquito de muerte Vas a llevar Veo gente Saliendo por todas partes A ver Muerto Pero al menos Tú me vas a dar 4 balas Que aunque no sean La gran cosa 4 balas Pues Ayuda un poco ¿No? Bueno 4 no Me dieron 40 Solo necesitaba 20 Pero oye Y aquí Más misiles Vale Luego hay que recuperar Misiles Balas y demás A ver si nos aparece El segundo Cyberdymb Demon Buah Mira que hay enemigos A ver No hay barrera invisible Por eso salen Pues Están saliendo Todos Ahora sí que no hay Que los detenga ya Vale Mátalo Oh Al final salió hasta el caco Demon Vale Aún quedan 30 enemigos Más o menos Creo que voy a hacer Este nivel Y ya cortamos O sea Más que nada Para Que abrió Por ahí Oh Un secreto De puta madre Escucho Una araña Ah vale No Lo escucho La hay Ahí Esa araña Aracnotron Una araña Una araña robótica Pero voy a matarla Así Como hacían en la vieja escuela Con pura shotgun Con pura shotgun Maravilloso Volvemos a la vieja escuela De youtube Como nos gusta a nosotros Llamarla así Con doom Y una buena partida De playstation De playstation De playstation Claro que si Pero cuanto enemigo Bueno este viene Este lo puedo rematar así Para ahorrar más balas Que nunca Que la necesitamos Vale Matamos a este Bicho asqueroso Bueno carajo Muerte Mi majo Cuanto enemigo Y aquí Chaval Los que van rápido Son los pinkies Los primeros pinkies Los espectros Que son pinkies Transparentes Realmente son pinkies Transparentes No son invisibles Porque realmente se ven Mira hasta en la oscuridad Se ven Vale no hay nada Bueno El que faltaba El rey de la casa El que hace Si A mi Siempre hago esa referencia Que parece que hace Si si No No se si lo escucháis A ver Un tiro más Y se muere No se si escucháis Lo que hace Cuando Cuando te ve Cuando te detecta No Aquí ve nada No hay ningún secreto Vale no hay ningún secreto No No se si os enteráis Lo que hace Cuando Cuando te detecta Hace Rrrr Madre mía Vale Escucho un aranotrón Por ahí otra vez Macho Pero ven aquí Que te fundo La desistencia Cabrón Bueno Se van acercando Poco a poco Espera 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 No le doy Hay que ser manco Ahora para no darle Hostia Hostia Va por él Pero que le vas a aguantar A un aranotrón Que le vas a aguantar A esta araña De mierda Asquerosa La mato yo Mira Espera Ya está A la mierda Arañita ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Dónde quedan tres? Oh Tres Un caco Quedan dos ¿Dónde quedarían esos dos enemigos? Quedarían No sé Aún no quedó aquí Creo Aún no quedó ahí Mira Podría haber alguna Ah Una puerta No La hay La hay Y secretos Al cien por cien Y enemigos Al cien por cien Maravilloso Ahora sí señores Ahora sí que nos despedimos De este mapa Maravilloso Que va a haber más vídeos Obviamente Sé que tardo mucho En subirlos últimamente Pero es más que nada Por el trabajo Yo que Por mí te grabaría Muchos vídeos Pero mira Cien, cien, cien Cien por ciento en todo Claro que sí señores Y ahora como se llama el mapa Burning Blood Sangre ardiente O sangre quemada Como queráis llamarle Depende de la variación Del verbo De tal Así que nada Colegas Que gracias a todos Por ver este vídeo Si lo veis Y gracias a todos Por comentar Si comentáis Y nada Nos vemos en el siguiente Adiós